En estos momentos ya estamos listos para enfocar lo que ya es el devorar el pan, o mejor dicho la empanadilla. Preparando en estos momentos el relleno que va adentro, ¿verdad? Sí. Y calculando el tamaño que se le va a colocar. ¿Y ya? Sí. Así lo... Sí, no muy grande. Y ya está. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Como cuantas empanadas caben en esa cazoleja? Caben como quince. Quince, ¿verdad? 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 Así es el procedimiento de esta deliciosa empanadilla catracha. Continuamos con este video y el procedimiento de esta elaboración de la empanadilla de maíz de majocó. Aquí le dejamos. Aquí le dejamos. ¿Verdad? ¿Verdad?